buenas chavales pues bueno ya nos han puesto la torrecita nueva de Emilio vale esto no es vamos a verlo por aquí en noticias y también lo han puesto su correspondiente banner no nueva alta dificultad añadida a la VTower que es la torre de Emilio vale que tenemos también bueno la estatutica de Emilio que no sé si la podemos conseguir todavía creo que no lo han puesto todavía alta dificultad añadida al juego tal tal giro stage vale aquí nos van a pedir pues bueno héroes no en general por lo que estamos viendo y bueno ahora tenemos el ranking vale tipo completidad pues efectivo son mnd vale que son los amarillos y str que son los rojos vale tenemos aquí los buses charácter Emilio Olmai Aizawa vale perfecto torren ranking tower of medal vale perfecto y bueno la VTower pues los que van a estar en los pick up no va a estar medio va a estar el Olmai rojo y el Aizawa amarillo no que la verdad que bastante buenos personajes no y bueno el Aizawa también el morado y después ya por los sr y demás son bastante bastante buenos personajes bueno ponemos un poquito lo que es la torre y vamos a hacer la primera dificultad no ya los demás vídeos bueno iré subiendo la dificultad y demás vale buscharácter Emilio Olmai Aizawa perfecto Isla Hero Stage vale dificultad B vamos a hacerlo aquí vamos por primera vez aquí con ustedes y bueno el primer combate pues contra Midoriya y muscular vale en verde después tenemos a Olmai y Stein en morado y Mirio y el Warhol en morado también vale está bastante bastante guay este tipo de personajes no vale los equipos que yo llevo vale el primero que lleva como son de los del tipo verde voy a llevar rojos también pero también me lleva bueno otro elemento que sean más neutrales no aquí nos piden que sean héroes o que sean profesores no de la academia vale recibe menos daño del burning y el bleeding damage incrementa la defensa de todos los oponentes que sean héroes incrementa la defensa de todos de los oponentes si son héroes o sea que nos va a aumentar la defensa nosotros baja el poder de todos los oponentes si son atacados por si es atacado por un villano o sea no podemos llevar villano no se puede congelar no puede tener miedo el critical skill raid de los profesores de la academia se incrementa la skill cooldown de todos los oponentes es acortada vale después de tomar cierto tipo de ataques vale de los personajes que sean profesores y después bueno el damas dealing skill incrementa su propio crítico la skill incrementa el poder de todos los aliados la skill incrementa su propia skill impact y la de velocidad vale cancelado de buffo y usa la última incrementa la skill impact en villanos vale la ultra incrementa su skill impact en villanos vale destruimos de incrementa la que limpa de todos los héroes pero baja su defensa y tiene habilidad de las están no cuando había baja por debajo del 50 vale que va a aguantar un poquito vale muscular no se puede confundir su poder incrementa cuando ha atacado por un villano su poder incrementa cada turno recibe menos daño del bleeding damage su poder baja cuando es atacado por un profesor y el daño que hace con la esquina incrementa su propio poder la esquina incrementa su propio poder pero baja la defensa de todos los oponentes vale el daño que hace con las esquinas incrementa el skill impact en villanos y después su poder incrementa y usa puede usar la ultimate vale vale pues yo llevo este equipo vale prácticamente bueno aparte que lleva un profesor no que es un elemento neutro contra ellos y está busteado yo también alende bueno ya que rojo va bien con el tipo y bueno la mina esta del evento anterior no que está bastante bien porque baja también el poder y esa cosita llevo esto todo un poco así como de relleno porque no creo que lleguen a salir prácticamente así que vamos al lío contra contra el primer personaje vamos allá y los usuarios seréis primero mejor contra muscular no que sería el más tanque ya que este también nos va a ir buceando nosotros así que yo creo que no nos va a costar mucho vale vamos a vale incrementa speed vale pues aunque aumenta target self si tiene ese self vale esto por aquí ahora hemos fallado ahí power down si adelantando demasiado pero vamos tampoco en venas esto es mucho falta prácticamente yo creo que este va a ser el mismo equipo que voy a llevar para todas las demás dificultades vale porque creo que va a ser un equipo bastante bueno que va a servir contra todo vamos no va a ser muy problemático no mi dorilla está prácticamente muerto he quitado los bufos las están vale ahora le metemos último en este creo que ya lo dejamos literalmente un golpe si vamos se ha quedado a nada vale pues la primera planta pues bastante fácil no yo creo que eso voy a usar los mismos equipos que voy a llevar para todo la torre b igual para la torre a y para la torre ese vale ya que también también depende como manejes el equipo y demás pero funcionan bastante bien no aparte que son todos héroes demás bueno equipo de olma y este aquí voy a llevar esto no voy a llevar tocoyami lleva el nuevo el nuevo hay amayiki vale el olma y que se ha busteado vale que son los mnd y bueno si no tenéis este pues pues lleva un fat gun o cosas así para el tema del tanque no lleva vale te piden héroe pro giro y olma y te piden te piden que lleves un olma y vale bueno esto el maíz pues tiene que resistan todos los oponentes que sean héroes vale la resistencia al miedo a todos los oponentes que sean héroes vale por lo que cuando meta el miedo estén pues sin más le da bleeding resistance para todos los oponentes que sean proveerles vale y le mete el estético vale que le aumenta la velocidad a la que carga la última su poder incrementa cuando es atacado si el oponente tiene miedo recibe menos daño o si le atacan villano de giles que le incrementa el poder de todos los aliados el de más tiling skill incrementa la skill impact en lo oponente que esté con miedo el de más chile en skill incrementa la skill impact en villano y después de causa miedo a todos los oponentes cancela todos los de bufos y ganar resiliencia vale como nos da resistencia al miedo pues da igual porque somos héroes este el stain le da all might e inmunidad al burning bleeding confusión parálisis freezing binding e incrementa su defensa y la debilidad de hacer dos golpes normales vale o sea que nuestro online se va a bustear bastante eso puede incrementar cuando atacado ponente que tenga miedo el crítica elegir de reyes aumenta el skill damage dealing causa el oponente de sangre el skill causa miedo a todos los oponentes y el demás de link causa miedo en el oponente y causa que el oponente con miedo sangre vale usar la ultimate causa miedo al oponente y vinde al oponente cuando está sangrando vale pues sin más no vamos con el mike que va bastante mucho aquí en esta stage así que no vamos a tener mucho problema así que no vamos a quitar la de miedo primero el stain por ejemplo pues nos va a dar la inmunidad al miedo así que encima va a tener doble doble ataque vale así que perfecto vamos a cargar esto esto y esto y vamos a meter el el baun por si entra vale bueno perfecto bueno este stain literalmente está muertísimo no vale pues vamos a quitar el primero stain de en medio ya le metemos la ultimate con all might y yo creo que estaría ya listo vaya yo creo que ya estaría prácticamente finiquitado no creo que ni que llegue a tirar la última ya creo literalmente o sea la planta vez que es bastante fácil no entonces aunque haya ciertos personajes va a ser bastante fácil además estos personajes yo creo que van a valer para las demás torres prácticamente igualmente los traeré en videíto para que los veáis y demás cositas no que para que ve más o menos a la hora de manejarlos no vale última planta vale contra mirio y overhaul en morado vale vamos a ver qué tal estos personajes mira yo llevo por ejemplo aquí ya llevo un poco más variado el tema de los elementos no ya que bueno no tengo tantos mnd vale así que bueno llevo eso llevo mi todo rock y vale llevo la momo para el tema de las curas llevo a oiza agua aunque sea morado pero está busteado y de atrás pues llevo bueno llevo una negire para curar también por si mata alguno de estos y albaco de gol o giro misión vale más que nada porque mete bastante crítico y está bastante bien para que nos piden nos piden héroes y de los ser grandes vale ya vamos a elegir por ejemplo así que nos viene bastante bien aquí estaré bien por ejemplo lleva a la malliki pero bueno podemos variarlo no podemos cambiarlo de un lado a otro que prácticamente nos viene igual vale este le da bleeding confusión resistencia a todos los héroes vale somos todos héroes así que perfecto ganabilidad de evadir después de que reciba cierto número de ataques vale desde el oponente si está sangrando incrementa la plus ultra en la última y vale de todos los ponentes después que reciba cierto número de ataques de los tres grandes el damas dealing vale confunde el oponente e incrementa el skill impact en villano y la que lo incrementa su propio crítica elegir y la speed vale destruimos de su crítica elegirá incrementa ganabilidad de evadir y usar la ultimate confunde al oponente vale como tenemos la el de éste la la confusión el blind resistan nos da igual vale overhaul su hpr genera después de recibir cierto número de ataques de villanos eso es que cool down de todos los oponentes se recorta en uno después recibir cierto número de ataques desde los víctimas llevamos solamente en aire el damas dealing causa que el oponente sangre todos los oponentes sangren el damas dealing causa que el oponente sangre el skill que recupera hp cancela de buffo e incrementa su propio skill impact y después de ser moda pues bueno baja la defensa de todos los ponentes su crítica el kit rey incrementa su propio regeneración de vida cuando la vida baja por debajo al 50 y usar la plus ultimate vale la última de suya incrementa el skill impact el oponente que tienen miedo así que bueno va a ser otro paseíto porque la torre ve como siempre no tiene mucho misterio y después ya cuando vayamos con la a y con la s va a ser más complicada y ya no pero yo creo que se puede pasar bien vale vamos a intentar quitarlo primero antes de nadal a éste no ya que tenemos pegar resistencia esas cosas así que bueno vamos a intentar bueno vamos a pegar con el que está busteado no y ya de paso si podemos fundear lo perfecto vale no quemamos lo bueno de amo vale no pasa nada vale lo dejamos ya mitad de vida overhaul no necesitamos curar así que tampoco vamos a intentar congelar los pit down para llamar congelado pero bueno ya este overhaul por esta vez hemos muerto no vale se mete regeneración de vida vale se cura muy poco en comparación con otras veces vale vale fuera pues ya solamente nos queda mirio necesitamos curar no todavía no y ahora bueno ataques básicos un poquito vale pues tenemos baja la velocidad intentamos bundearlo vale esto por aquí fallamos el boom y ya mismo activa el destroy mode porque está a mitad de vida prácticamente vale tenemos triple ultimate le podemos aguantar la skill sí porque no se mete evade vale lo bondeamos perfecto por aquí y yo creo que ya está no me hace gracia que bondeado se muere echándose para atrás no pero y bueno esta ha sido la torre la torre b no bastante facilita son diamantitos de free prácticamente que podemos conseguir que son unos 60 120 180 diamantes en general de la torre vale tenemos alto score bueno sin mano una torre b así que un poquito más nos pondremos a hacer las demás torre y demás y a ver qué tal sale así que espero que haya gustado que haya servido información de cómo puede pasar más o menos a torre ya traer los videitos de la de la a y la s estos próximos días y nada más deja un pedazo de like si así suscríbete si no está y nos vemos en el siguiente vídeo chao y y y y y y